¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No hay filtro, ah. ¿Vamos a ponerlo todo bien? Sí, es un sol, ¿no? No, 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 no. Es un cristalizador, ¿no? No hay filtro, ah. No hay filtro, ah. No hay filtro, ah. No hay filtro, no hay filtro. No hay filtro. Enriquece el mundo en esta fe Y es un riqueza Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo, ¿eh? Sí, vamos a ponerlo Afluxi Ármea tela cheta No, asíéntate De las veces Y yo a ti te he vivido